Hola amigas, te habla Lilian del blog Super Baratísimo Gratis y en esta oportunidad te quiero hablar de una aplicación bien chévere que he estado usando hace dos meses. La aplicación se llama Checkout51.com, está disponible para teléfonos iPhone, Android, también la puedes descargar a tu iPad o si es que no tienen ninguno de estos dispositivos, los puedes utilizar directamente desde la página Checkout51.com, desde tu laptop. Esta aplicación te va a poder ayudar a ahorrar más dinero porque tiene buenas ofertas, está disponible para Estados Unidos y para Canadá, te puedes registrar con tu cuenta de Facebook, si no quieres puedes registrarlo desde cero en la página de Checkout51. ¿Cómo funciona? Cada jueves van a colocar una lista de ofertas y productos con la cantidad de dinero que puedes obtener de regreso. Por ejemplo, ahora hay 25 descuentos en bananas a un dólar cuando compras este producto. También tienen, cuando compras estos productos de limpieza, te van a ofrecer 4 dólares de regreso. Entonces, lo que tienes que hacer es, normalmente lo que yo hago es ver los productos que están disponibles, las ofertas, veo los cuales puedo comprar, hago mi lista o los imprimo directamente desde esta página. Luego, cuando voy a la tienda, compro esos productos en los cuales puedo tener el dinero de regreso. Al final de la compra, tengo que cargar mi recibo. Tienes que cargar el recibo de la tienda en la cual compraste esos productos. Pueden ser varios recibos, no importa. Le das clic acá y vas a ver, por ejemplo, si acá hay una demostración de un recibo en Target, otro recibo y te indica cuál es la forma en la cual deberías cargarlo. Aquí te recomiendo que tomes la foto del recibo, que sea bien claro, que esté derecho y lo cargues. Y en todo caso, si es que no está derecho o está medio borroso, la aplicación te va a indicar qué es lo que tienes que corregir. Entonces, regresemos para ver qué más productos hay en esta aplicación. Normalmente yo veo que hay un montón de productos de limpieza y normalmente no los compro, pero siempre aprovecho las ofertas de vegetales. En este caso tenían de plátanos, 25 descuento. Pero también puedes ver otras ofertas. Por ejemplo, acá tienen este cereal. Solamente asegúrate, lee un poquito las condiciones. Dice, incluye cualquier bolsa de granola, ¿no? Pero excluyes las barras, ¿no? Tienes que leer bien para que te des cuenta qué productos incluye. Entonces acá dice, hay un producto de limpieza de Johnson & Johnson. Tienes que comprar dos y te dan de regreso cuatro dólares. Y apliquen cualquier producto, pero no válido en esta tienda. Normalmente no colocan mucho si es válido en una tienda específica. Hace dos meses que he estado usando esta aplicación y normalmente es válido en todas las tiendas. Recién han empezado a colocar algunas exclusiones, pero normalmente es aplicable en todas las tiendas, ¿no? Entonces puedes ir de esta manera. Yo hasta el momento, si vamos a ver mi cuenta, por ejemplo acá. Puedes leer que ya tengo seis dólares. Solamente puedes recibir un cheque cuando ya acumules 20 dólares, de acuerdo a cuántas veces compras. En mi caso es una familia de dos, entonces no hago demasiadas compras cada semana. Pero si tienes hijos o bastantes familiares, me imagino que compras más de estos productos y puedes alcanzar rápidamente los 20 dólares. Y si te das cuenta aquí, me dice cuáles, también recibo ofertas, ¿no? Ofertas personalizadas. También me dice cuando mi recibo ha sido cargado o no. Entonces, esta es una aplicación muy buena. Solamente recuerda de cargar tu recibo antes del miércoles a la medianoche, porque al día siguiente ya colocan nuevas ofertas. Entonces, las ofertas solamente duran una semana. Les voy a hacer otra demostración donde les voy a enseñar desde mi iPad cómo cargar los recibos. Bueno, amigas, espero que les guste esta aplicación y que lo empiecen a usar. Y si les gustó este video, por favor, den la manito arriba. Y no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima.